La boda de Junor H, ¿se va a casar? Sí se va a casar y ninguno estaba invitado a la verga para que sepan la verdad Y es que en los últimos días han circulado rumores en TikTok sobre una posible boda de Junor H Muchos videos aseguran que el cantante estaría a punto de casarse Lo que ha generado un gran revuelo entre sus seguidores Sin embargo en un reciente en vivo en Instagram, Junor H decidió aclarar todo Y desmentir esos rumores diciendo Ey déjense de mamadas, ¿quién chingado se va a casar? Estoy bien morro, túmbense el rollo Vemos que Junor H dejó claro que no hay planes de boda Y que esos rumores son completamente falsos Parece que algunos simplemente se dejaron llevar por las especulaciones y fundamentos Además algo que ha llamado la atención es la parte de la ruptura de la misa entre Junor H y Gabito Ballesteros Ya que ambos se dejaron de seguir en Instagram Será un tema para explorar en un próximo video Pero ya checaste que Job de Fuerza Rígida pierde apuesta de 500 mil dólares en la pelea del canelo O las palabras de peso prima al canelo y su apuesta de 10 mil dólares Estos videos solo los puedes encontrar aquí en el FMusic ¡Gracias! ¡Gracias!